No solo vamos a hablar hoy de auditoría, por supuesto, sino de cómo nosotras, las mujeres, vemos esta profesión, nos movemos en esta profesión. Porque hace cuatro décadas, en los años 80, era muy diferente. Casi no había mujeres en el sector de la auditoría y, en cambio, casi 40 años después, en el ROAC se inscriben cada año más mujeres que hombres. Un dato interesante. Yo entré en una firma que no había ninguna mujer, con lo cual yo fui la primera mujer que entraba en el departamento profesional. Fui consciente al comenzar los trabajos de todo lo que había aprendido durante el año anterior. Yo creo que es como hacer un máster realmente, porque salir de la universidad recién licenciado con muchísima teoría a cuestas, pero con muy poco conocimiento práctico. Y la auditoría lo que te brinda es el ver la realidad de las empresas de arriba a abajo. Pues tanto el equipo de auditoría y también decir que el cliente. Y, hombre, tengo recuerdos inolvidables. Y luego, aparte, amistades de aquellos momentos que duran para siempre. Fue una salida a bolsa. Y las salidas a bolsa tienen una gran intensidad. Entonces, comparto con Isabel la curva de aprendizaje y la sensación de estar trabajando en algo importante y que nunca se olvida. ¿Qué os ha aportado la auditoría a vuestra vida profesional, que es más evidente y ya lo habéis un poco introducido, pero también a vuestra vida personal, porque es un trabajo con una vocación importante? Es tan intenso el trabajo en auditoría que conoces, primero, trabajas en equipo, con lo cual haces un vínculo con diferentes personas, ya no solo de tu firma, sino también de las empresas a las que vas. Con lo cual, y después conoces, o sea, conoces muchísimas empresas, conoces muchísima gente, gente súper interesante. Aprendes muchísimo. El hecho de ser consciente de la importancia del trabajo y asumir la responsabilidad que implica, yo es algo que destaco de este trabajo junto con el rigor. Amplitud de miras total. Aprendes a resolver problemas, a aportar soluciones, aprendes a ser muy eficiente, a vivir con el deadline. Para mí hay una palabra que creo que también es importante, que es la resiliencia. Yo creo que esta profesión en la que estamos acostumbrados a trabajar con fechas muy ajustadas, a combinar varios proyectos a la vez, a trabajar con presión, muchas veces, nos hace tener una capacidad de resistencia y de superación, que creo que es un activo muy importante no solo en la vida profesional, sino también en la vida personal. ¿Cómo veis el futuro para la auditoría? Y empezamos, venga Pilar, ahora empiezo por ti. Bueno, a mí me parece que es muy ilusionante. En el mundo, pues cada vez hay más operaciones complejas, disruptivas, muchísima información, cambios regulatorios, todo es cada vez más complejo y pues se necesita, el mercado lo que demanda es confianza. La auditoría ha perdido por X motivos cierto brillo y prestigio respecto a años anteriores y es labor de la profesión, yo creo que volver a colocar la profesión de auditoría en el lugar que corresponde y es un trabajo que tenemos que conseguir a nivel global. Muchas veces se dice que la auditoría es un mal innecesario y es todo lo contrario, es un bien y súper necesario, por tanto evidentemente en el futuro tenemos que existir los auditores. Estamos en un momento de disrupción y de cambio total con la digitalización, con las nuevas tecnologías, la auditoría tiene que estar ahí y tenemos un montón de campo en el que crecer, en el que seguir dando confianza. Viene el blockchain, viene la inteligencia artificial, o sea, se abre un mundo apasionante para los que estamos y para los nuevos profesionales que se vayan a incorporar. ¿Cómo es vuestra relación con la tecnología, la auditoría? ¿Cómo se está relacionando con la auditoría? El futuro es una evolución constante de tecnología porque el mundo empresarial, la sociedad está continuamente evolucionando y estamos viviendo una revolución digital en todos los ámbitos y la auditoría no se puede quedar atrás. La tecnología está para quedarse y evidentemente estamos invirtiendo muchísimo y nuestro día a día es que trabajamos con tecnología. Las nuevas tecnologías nos permitirán hacer análisis muchísimo más profundos y rápidos, pero las personas, los profesionales que formen parte de los equipos asumirán otro tipo de tareas mucho más analíticas y reflexivas que aportarán el juicio del auditor, que eso no va a ser sustituido, desde mi punto de vista, nunca por un algoritmo. Podemos teletrabajar, podemos hacer conferencias, todo a través de comunicarnos. Es mucho más sencillo con la tecnología. Esto ha cambiado radicalmente de a como nos comunicábamos hace 10 años. ¿Cómo veis el papel de las redes sociales? Las firmas de auditoría tienen que estar en las redes sociales porque el mundo está en las redes sociales. Tenemos que estar porque hoy en día cuando alguien quiere informarse de cualquier cosa, ¿dónde va? A las redes sociales. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar allí. Los clientes y además los ciclos y además la cantidad de gente que todos los años necesitamos incorporar. Hoy en día ya no vale acercarte simplemente a una universidad, poner un tenderete y llegar a intentar reclutar un buen perfil. Sí, captar nuevos talentos. El nuevo talento hay que buscarlo también en las redes sociales porque es donde ellos se relacionan y es donde tenemos que estar si queremos relacionarlos también con los universitarios. ¿Cómo podemos llegar realmente al público que queremos atraer para que forme parte de nuestras organizaciones? Es una generación totalmente involucrada con las redes sociales. Ellos viven con redes sociales y nosotros no estamos presentes difícilmente vamos a llegar a su mundo. Estamos continuamente en redes, hay que ser muy activos. ¿Atrae o no atrae a la gente joven en este sector? Yo creo sinceramente que es un sector que para iniciar tu carrera profesional es excelente. Las empresas demandan a exauditores pero de una forma, bueno... Sí, está muy bien cotizado. Es una escuela de formación muy buena, formación técnica porque efectivamente aprende una barbaridad. Desde el primer año hasta el último aprendes porque estás todo el día con personas que te enseñan, con empresas distintas, con negocios distintos, los negocios son dinámicos. Aprendes de los procesos, de estrategia, te relacionas con gente de inventarios, gente de todo tipo. Entonces aporta, aporta muchísimo. Siempre digo que amuebla muy bien la cabeza porque aparte de darte conocimientos técnicos y te ayuda a crecer como persona, te ordena muy bien la manera de trabajar. Te da una metodología y un orden que luego lo vemos. Cuando auditas empresas donde los directores financieros son exauditores, se nota. Se nota. Se nota. Porque detrás hay una meticulosidad, un rigor, un detalle de documentación que eso se ha aprendido en la escuela de auditoría. Creo que es una profesión muy millennial porque parece que ahora los millennial tienen unas cosas muy diferentes a los demás y si lo piensas, al final, los millennials que dicen que demandan dinamismo, es una profesión súper dinámica en la que hay muchísimo trabajo en equipo, en la que tienes la oportunidad desde el primer momento de relacionarte con gente con un nivel y una experiencia profesional muy alto, que a lo mejor en otro tipo de trabajos no está, en el que tienes evaluaciones continuas, en el que tienes feedback continuo, en el que ves los resultados. O sea, creo que tiene un montón de alicientes y de atractivos que pueden enganchar bien a la gente joven. ¿Qué creéis que les está faltando a los jóvenes para dedicarse a la auditoría? Creo que nos falta a nosotros, como profesión, contarles bien qué es lo que hacemos para que se enganchen con nosotros. Pero creo que hay jóvenes en las universidades con unas capacidades estupendas y que sigue habiendo muchas ganas de trabajar. Yo he hecho falta un poco de pasión. Yo creo que no sienten pasión o no se la hemos sabido transmitir la pasión por esta profesión, que puede ser apasionante. Yo sinceramente sí que creo que falta un poquito de espíritu de sacrificio. Y los primeros años has de hacer mucho sacrificio personal. Sí que me gustaría saber las diferencias que encontráis respecto a España y en qué creéis que nos queda para ser los mejores. Al día de hoy, los auditores que hoy están ejerciendo en España, para mí, son de los mejores. Nosotros tenemos una legislación que en algunos casos es que es mucho más exigente que en otros países que con muchísima más cultura auditora. Porque aquí en España, cuando nos hemos dicho que hemos de ponernos a hacer A, no, nosotros hacemos A, B y C. O sea, nos exigen mucho más. La valoración del trabajo de auditoría por parte de la sociedad sí que puede ser distinta en unos países y en otros. Entonces, esto además conlleva a que los honorarios de auditoría en otros países, en los países anglosajones, por ejemplo, son muchísimo más altos que los nuestros. Creo que en España la auditoría tenemos que trabajar sobre todo el tema reputacional. Creo que nos queda un camino muy grande que recorrer en el nivel de interlocución, confianza y de presencia de los auditores en los niveles más altos de las organizaciones. Como mujeres, ¿sentéis que lo habéis tenido más complicado en el sector de la auditoría que quizás otras compañeras en otras profesiones? Al final, si quieres hacer una carrera profesional, ya sea en auditoría o en otra profesión completamente diferente, una carrera profesional de alto nivel va acompañada de sacrificio y cuando eres mujer, pues bueno, por las circunstancias que todos sabemos, pues evidentemente más teniendo en cuenta la sociedad en la que vivimos. Si bien es verdad que queda mucho por hacer y sobre todo por conquistar puestos de ejecutivos, ¿no? O sea, que hacer queda mucho. La realidad es que tú has comentado una cosa muy clara. Yo a veces digo, bueno, los números lo dicen, hay más chicas o mujeres que entran en el ROAC que chicos, bueno, muy bien. ¿Y cuántas mujeres socias hay? ¿Y cuántas mujeres manager hay? Entonces dices, ¿y por qué? ¿Porque son menos inteligentes? ¿Porque son menos trabajadoras? No. El reto es el traspaso a la alta dirección. Y ahí sí que creo que no entiende de sector. O sea, creo que la dificultad de las mujeres de acceso a socios, y no solo a socios, sino a puestos como a merced ejecutivos, en una firma de auditoría, en un consejo de administración, en un comité de alta dirección de una empresa que cotiza o de una gran empresa, es un reto que tenemos todavía muchísimo trabajo por delante. Y ahí tenemos un reto como sociedad. ¿Y en qué medida, por ejemplo, los hombres concilian en vuestras empresas? Yo creo que sin los hombres no vamos a llegar a ningún sitio. Esto es una cuestión de corresponsabilidad y social. Y tiene que ser un clamor social y un cambio como sociedad. Es una cuestión de que juntos trabajamos mucho mejor y que tenemos que construir en corresponsabilidad una sociedad en la que todos estemos representados y que el talento sea diverso de verdad. Más allá de los cambios culturales dentro de las propias organizaciones, es la propia sociedad la que tiene que cambiar. Y para eso hay que tocar los cimientos de la sociedad, que es la educación. Y la educación empieza por los más pequeños, desde casa, con el ejemplo que nosotros podemos dar a nivel de familia, pero también la sociedad y los colegios. Y tiene que ir todo de la mano. Y que desde luego se tiene que trabajar muchísimo en que esto tiene que avanzar más. Porque si no, en este proceso lo que estamos haciendo es perder talento. Estamos perdiendo talento. O sea, cada año que vamos pasando todo esto, estamos perdiendo y esto acaba perdiendo competitividad. O sea, esto al final es así. Donde realmente se nota el cambio son las nuevas generaciones, que al final son siempre las que ya van cogiendo la cultura y que demandan esto, que demandan conciliación, porque ellos quieren estar con su familia. ¿Y qué opináis de las cuotas de género? ¿Estáis a favor o en contra? Yo estoy a favor, pero como un mal necesario y como una medida temporal. Creo que tienen que ser un factor de aceleración de un cambio que va más lento de lo que debería ir. Creo que funcionan, pero que tienen que tener una fecha de caducidad. La cuota lo que significa es que a igualdad de currículum premiemos o tengamos en cuenta el género menos representado. En este caso, normalmente es el de la mujer. Yo entiendo que sí que tienen que existir porque al día de hoy lo que sí que se ha demostrado es que si no se aplican cuotas no hay una manera de avanzar en que en las organizaciones a niveles de alta dirección entre mujeres. Nosotros cada año realizamos un estudio sobre la evolución del posicionamiento de las mujeres en la alta dirección tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y del último estudio, el resultado que se desprende clarísimamente es que hay un claro estancamiento en cuanto al crecimiento y a la evolución de la presencia de mujeres tanto a nivel de consejos como a nivel de alta dirección en todos los países. Yo lo que creo es que la manera de, un poco compartiendo lo que decíais, de arreglarlo es evitando los sesgos, sobre todo de afinidad. Porque efectivamente si ya en un puesto directivo está copado con hombres, tiene más afinidad con otro hombre y pues hay que intentar romper esa barrera o concienciar, porque muchas veces son sesgos que son inconscientes, que se llaman que ni saben que las tienen, que no hay culpables, pero que existen. Entonces pues que hay que intentar ahí buscar las medidas para que la mujer, vamos, que su talento esté representado. Y aparte que enriquece completamente y no tenemos que estar hablando de cuotas, es que es justicia, vamos. ¡Gracias!